Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Cárdenas Matanzas. Informa Rudel Montes de Ocas Quesada, esposo de la dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, que la misma fue detenida desde el domingo 6 de mayo a las 3 de la tarde, junto a la también dama de Blanco, Catiusca Rodríguez Rivas. Cuando se encontraba frente a la unidad de la policía de Cárdenas en la provincia de Matanzas. Leticia se mantiene en huelga de hambre desde el pasado viernes 3 de mayo frente a la policía, reclamándole a los oficiales policiales que devuelvan la bicicleta que ellos le comisaron días atrás. En el momento de su detención, Leticia estaba muy débil, con mareo, fiebre y muchos dolores. Según informaron a su esposo, la activista está detenida en la unidad Ciénagas de Zapata. Pinar del Río Raúl Luis Risco Pérez informa que a pesar del incremento de la represión contra la oposición interna, los activistas pinareños han logrado llegar hasta las afueras del municipio Cabecera para realizar el programa de estudio de consejería jurídica e instrucción cívica. Una serie de cursos puestos en efecto para educar a ciudadanos cubanos sobre sus derechos. Además, Risco Pérez contó que pudo impartir clases también en el poblado de López Peña, uno de los primeros pueblos cautivos del régimen cubano. El activista dijo que esa clase contó con la participación de muchos jóvenes cubanos. La dama de blanco, Jacqueline García, esposa del preso político Ariel Arzuega, quien aún está preso en pésimas condiciones y con complicaciones de salud, fue víctima de tres arrestos este fin de semana cuando intentaba llegar al cobre junto a otras damas. El primer arresto ocurrió a las once pasado meridiano del sábado cinco de mayo. Luego, a las cuatro de la madrugada, los guardias la expulsaron de la unidad. Jacqueline se montó en un autobús e intentó llegar al cobre de nuevo para agentes policiales, hicieron el vehículo parar y se la llevaron al activista otra vez. De ahí fue soltada horas después en una desolada área donde una vez más abordó otra guagua y fue detenida por tercera vez. La activista fue abandonada en una zona llamada Aguadores, la cual consiste de marabú y ríos. Es muestra de la represión que enfrentan las damas de blanco por intentar asistir a la misa dominical. Les habló María Antonieta Lima.